Yo, no sé por cuára son Pregunto al corazón De una historia infinita Que todos llaman vida Tú eres fruto del amor Es el que te hizo el don Te llevo de la mano Y así verás Las maravillas que encontrarás Yo soy la vida No me dejes solo Porque mi soledad Me ha dañado el alma Y así nunca más Viviré lavándolo Tu presencia en mí Es como agua en manantial Tú eres la vida Si nos puede sorprender Que al no llevarnos bien Parezca intencional Quien tiene la vida Quien tiene la vida No me dejes soledad No me dejes solo Tú eres la vida Te voy la vida Me dejes soledad Me dejes soledad